¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? Mira, te voy a decir, un consejo no se puede dar porque ya ves que el medio artístico es un poquito difícil. Hay que tratar de triunfar, tratar de hacer algo, pero no puede uno dar algún consejo. ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Cuál es el ambiente después de una noche de esto? ¿Pues solamente encontrar al compositor argentino que nos dio esta primera canción? Porque en realidad ningún mexicano se ha acordado de eso. Esa melodía la hizo un argentino y nosotros la grabamos con mucho gusto, casualmente para patentizar nuestro cariño a todos los mexicanos radicados en Estados Unidos. ¿Y en algún consejo para alguien que quiera entrar en este medio, digamos, para que quiera llegar a este medio? Pues se requiere esfuerzo, tenacidad y mucho trabajo. Si alguna persona puede hacer eso, pues en realidad la oportunidad la tenemos todos. Lo importante es no desaprovecharla y tener el afán de superación toda la vida. Es mi deseo para todos. Parece que está cumpliendo su mayoría de dólares en este año, ¿verdad? Definitivamente 21 años de vida artística y pensamos proseguir un poquito más. ¿Y qué eran los planes de los conciertos? Pues esperamos hacerlos este año primero, primero Dios, mediante, con planes que vamos a desarrollar en breve, dentro de pocos días, en la capital donde radicamos. ¿Entonces va a ser el nuevo éxito que te parece que los socios, los procesos innovadores en esta clase de espectáculos? Pues efectivamente pensamos innovar ese tipo de espectáculos a nivel americano definitivamente. Lo que pensamos hacer bastante, pues el gasto va a ser bastante grande. Esperamos que se logre. Pues felicidades y ganamos todos los procesos de éxito. Gracias. Gracias. Estaremos por ahí. Nuestro recorrido va a ser en abril primero Dios, pero va a ser todo el estado de Texas. Pensamos ir hasta Nueva York, quién sabe, todavía no hay planes de eso. Pues muchas gracias.